Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinario de Olivares en Granada y de TuVeterinario.info. Hablaba hace un par de vídeos acerca del uso de los productos antiparasitarios externos para nuestros perros y hoy quería hablar unas pocas palabras acerca de este mismo tema, pero en relación a los gatos. No debemos olvidar que los gatos son también animales de compañía que van a estar expuestos a los posibles riesgos de enfermedades transmitidas por los parásitos externos, tanto vulgas como garrapatas. Dependiendo de la zona en la que vivamos, va a haber unas enfermedades u otras que puedan transmitir estos parásitos y va a haber un tipo de estos parásitos u otros. Entonces, para prevenir estas enfermedades, por ejemplo, en esta zona podemos encontrarnos con tirofilariosis, incluso en los gatos podemos encontrarnos con la bartonellosis, pero en otras regiones puede haber, por ejemplo, también la citoxonosis, una serie de enfermedades que deberíais de consultar con vuestro veterinario cuál es la enfermedad que tenéis en vuestra zona para ver cómo es la mejor manera de prevenir estas enfermedades de nuestros gatos y, por supuesto, si vamos a viajar a otra zona que no conocemos las enfermedades que hay, también consultar a nuestro veterinario por si debemos de tomar alguna medida de precaución con nuestros gatos para evitar que pueda contener alguna enfermedad transmitida por estos vectores, por estos parásitos externos. Igual que hablamos de los perros, hay una serie de productos que podemos utilizar para la prevención y tratamiento de los parásitos externos en nuestros gatos. En los perros hay un abanico, se puede decir, más amplio de productos y en los gatos normalmente ya se va a concentrar en productos que se aplican en forma de collares, en forma de pipetas, espotón o en forma de comprimidos. Antes había pulverizadores, había sprays y champúes específicos para gatos, pero todos estos productos normalmente ya están casi en desuso y se va a concentrar la cosa en estos tres tipos de presentaciones. ¿Cuál debemos de dar a nuestro gato? Bueno, pues en principio también va a venir esto dado por lo que nos aconseje nuestro veterinario y se debe, por ejemplo, al igual que hablamos en el caso de los perros, por ejemplo, en el caso de los gatos, si les ponemos un collar, si son gatos que tienen vida libre o acceso al exterior, a veces los collares se pueden quedar enredados en setos, en alambradas y, bueno, antiguamente los collares eran rígidos y había incluso riesgo de estrangulamiento de los gatos. Actualmente ya vienen con una especie de sistema de seguridad en los que si se queda el gato enganchado, ante un tirón más fuerte se puede desprender el collar. Entonces, ahora el riego no está en que nuestro gato se pueda estrangular con el collar, sino en que vamos a perder los collares. También cuando conviven varios animales y están acostumbrados a jugar, a mordisquearse, bueno, pues pueden eslamer o mordisquear el collar y los gatos son muy sensibles a ciertos productos y es más fácil que sufran intoxicaciones incluso que los perros. Entonces, en estos casos tampoco estaría indicado el collar. Recurriríamos a otros medios, ya le digo, como son los comprimidos o como son las pipetas y es importante, aparte de saber qué producto tenemos que utilizar, es la dosificación que hay que utilizar el periodo de aplicación del producto. Estas cosas son muy importantes, por eso que decía que los gatos eran mucho más sensibles a los productos y es más fácil la intoxicación. Hay, bueno, pues, o comprimidos o pipetas adaptadas por pesos de los animales y si abusamos de estos productos y damos la, bueno, pues a un gato de dos kilos le damos la medicación, la medicación, el comprimido de un gato de seis o siete kilos tenemos el riesgo potencial de provocar una intoxicación. Si cometemos el error, como muchas veces pasa, de pensar que nuestro gato es como un perro pequeñito o un yorsai o un chihuahua y utilizamos un producto que se utiliza en estos perros y se lo aplicamos al gato, también podemos provocar una intoxicación, aunque el gato sea más chico que estos perros, porque a veces llevan ciertos productos que no se pueden utilizar en los gatos por ese riesgo que comentamos de toxicidad. Si la forma de aplicación o el periodo de aplicación que tienen estos productos puede ser mensual, trimestral, depende de cada presentación y lo aplicamos con mayor frecuencia sin prescripción veterinaria porque hay enfermedades en las que a veces hay que recurrir a una aplicación más corta, otras veces se amplía el periodo, pero si lo acortamos este periodo corremos el riesgo de provocar una intoxicación en nuestro gato. Si por el contrario, en vez de aplicarlo, por ejemplo, un producto que sea mensual, lo aplicamos al mes y medio, dos meses, porque creemos que va a seguir haciendo efecto, bueno, hemos tenido ahí un cierto periodo en el que nuestro gato ha estado desprotegido y en ese periodo ha podido contraer alguna de las enfermedades contra las que precisamente queremos prevenir. Entonces, debemos de ajustarnos siempre a las indicaciones de nuestro veterinario o del fabricante del producto para aplicar estos productos en los gatos. Recordad que los gatos son más sensibles que los perros a los productos, es más fácil el riesgo de intoxicación y debemos de seguir muy estrictamente las instrucciones de estos productos y no debo de olvidar también que nuestros gatos, aunque no sean perros, pueden contraer enfermedades debido al contacto con estos parásitos externos, sobre todo las pulgas y las garrapatas. Entonces, es aconsejable prevenir. Ya estamos en primavera, aunque ahora precisamente en nuestra región estamos pasando bastante frío, una ola de frío que nos ha llegado a última hora, pero de aquí a dos o tres días ya estaremos otra vez con la temperatura primaveral y entraremos en una fase de mucho riesgo para nuestros animales y desde ya tenemos que tenerlos protegidos frente a esto. Bueno, pues es lo que quería comentaros acerca de la protección frente a los parásitos externos, los gatos. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidado de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuvetinario.info y ahí estaremos encantados de solucionar esas dudas. Bueno, pues espero que este vídeo sea de vuestro interés y nos veremos en el siguiente. ¡Hasta pronto!